Este es un MCPS Moment. Bienvenidos a Brookhaven, gusto verlos otra vez. El propósito de la noche de celebración para padres latinos que tuvo lugar en la escuela elemental Brookhaven el 8 de febrero fue relacionar a las familias con la comunidad escolar. Cerca de 100 familias se reunieron en la escuela para discutir la importancia de la participación de los padres en la escuela y la educación de sus niños, así como los numerosos recursos y apoyo que están disponibles para los padres latinos. La presentación estuvo a cargo de unas variedades de funcionarios del condado de Montgomery y de MCPS incluyendo a la Presidente del Consejo Nancy Navarro y al Superintendente de Escuelas Joshua Starr. Los asistentes también disfrutaron de la música y espectáculos de baile. Teníamos al Presidente del Consejo, el Presidente de la Junta Escolar, el Presidente del MCCPTA y al Superintendente de las Escuelas. Es difícil tener este grupo de personas juntos muy a menudo y creo que la gente realmente se sintió apreciada que estas personas con posiciones de liderazgo estuvieron demostrándolos que les importan y por lo tanto estábamos encantados. Miembros del PTA de Brookhaven y la Asociación Cívica de Latinos de Montgomery County trabajaron juntos para planificar y presentar este evento. Yo quisiera que los padres latinos hoy se llevaran no solo el concepto que son importantes para la comunidad y la escuela, sino también que actúen, que se involucren más y participen más en los eventos, que sean miembros del PTA, que hablen con los maestros de sus hijos o los estudiantes y que sepan que no hay barreras, no existen barreras y hay mucha ayuda aquí disponible en la escuela y en el condado. Es bien importante meterse más a la escuela, ayudar en todas las actividades que tiene el PTA. Tenemos hijos que están estudiando y nosotros vivimos en esta comunidad y de alguna forma todos tenemos que estar enlazados. Esto ha sido un MCPS Moment.